Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley y hace mucho que no traía un Fartun y este es mío, este es de mi propia cosecha si queréis ver como era antiguamente os voy a enseñar como pone en el título el Fartun de mi granja Forestal, aquí arriba aparecerá o al final del vídeo aparecerá una lista de reproducción con todos los diseños de granja que tengo más los que hemos reaccionado que si vosotros queréis participar y queréis poner vuestros diseños y cómo va vuestra granjita pues abajo en la descripción tenéis el Discord y Twitter para mandar las imágenes y también ya que os pasáis por ahí abajo pues darle a suscribirse y dejar un like que siempre ayuda de verdad y un pequeño comentario pues que ayuda a que el canal siga creciendo y a reposicionarse mucho que mejor lo dicho, vamos a ver mi granja, tengo un vídeo en el cual enseñaba toda mi granja pero hace ya un año por ahí y la verdad que ha cambiado bastante porque me puse a ver el vídeo a ver que cambio había pegado esta granja y wow, yo creo que es sin lugar a duda mi mejor granja diseñada por fuera, olvidaros de dentro de la casa porque dentro de la casa no es nada, os voy a enseñar aquí abajo pero vaya, esto es de los vinos nada más pero lo que va a venir ahora yo creo que es el mejor diseño que tengo en la granja, vale es año 4, al principio de primavera y boom, aquí la tenéis recordad, el diseño estará en mi Discord por si queréis copiarlo tendréis una imagen desde arriba para que lo podáis ver con todo detalle y le podáis hacer zoom y todo lo que vosotros queráis así que nada más que esté subido este vídeo podéis ir al Discord y eso estará el diseño allí bueno, os enseño un poquito y como veis me falta el reloj os lo tengo que decir que me falta el reloj de oro que todavía no lo he conseguido, estoy ahorrando para poderlo conseguir pero que va a venir en este lado este obelisco lo moveré aquí arriba y el reloj de oro vendrá aquí abajo, vale creo que es donde lo tengo pensado poner porque en otros sitios, como vais a ver, no me van a caber, vale bueno, empezamos aquí tenemos una cabaña con el tema de no están terminadas ninguna de las cabañas bueno, algunas sí, otras no pero aquí está con el tema de los... a ver si lo digo de esto que va haciendo los diamantes vaya, los minerales le podéis meter el mineral que queráis pero se me ha olvidado como se llama pero yo os lo digo en un momentito el cristalario porque se me había olvidado porque soy medio tonto y ya está lo dicho aquí es una pequeña cabaña mi casa que ya la habéis visto veis como lo tengo todo decorado mira, aquí tengo un poco de colmenas lo hice antes de hacer la granja de las colmenas solamente la puse ahí de decoración se acabó, no tiene otro misterio y después la cabaña más importante en la cual yo guardo mis recursos como veis está todo bien seleccionado bien ordenadito con sus carteles para saber qué es cada cofre y cada cofre, pues mira si aquí pone que tienen chirivía es porque tienen cultivos de cualquier temporada aquí pues objetos indorados peces, semillas, comida foraje que vas encontrando por el suelo tontería minerales cosas para fabricar recursos etcétera minerales también y cosas de decoración esto es decoración nada más de la granja y estos son pues más minerales que te van tocando en la Omnigeodas que los tengo ahí guardados por obtenerlos vaya, no por otra cosa vale pasamos de esa cabaña a esta que está recién construida y bueno todavía no he elegido para qué lo haré pero seguramente que ponga más barriles o más cristalarios según la madera y eso que tenga pero yo pienso que esta será de cristalario y esta será de barriles esta sí que está al completo la completé ayer exactamente antes de grabar el vídeo porque lo tuve pensando en grabarlo y dije bueno voy a completar por lo menos una cabaña y por lo menos pues mira esta se ve bien completita con todos los barriles ahí preparando vinos y esta pues incluso la tengo que mejorar porque todavía es hasta pequeña vale pero bueno el diseño ya está no está pintado porque ya sabéis que ya podéis pintar lo que viene siendo las casas con la actualización 1.5 y esta cabaña como estáis viendo aquí pues el tema de los animales que sí que está un poco diseñada bueno está más o menos bien yo creo que sí para los animales que nosotros tenemos pues está bastante bien creo que esto lo voy a separar uno y poder pasar por medio creo que va a ser lo más cómodo porque así es un poco incómodo porque tengo que venir hasta aquí dar la vuelta creo que lo separaré y lo pondré eso separado y puedo pasar por medio y ponerlo de un lado y a otro vale entonces yo creo que está mejor así vale esto ya lo he enseñado mis teleport tanto el de el del desierto como este ¿cuál es? no me acuerdo cuál es este ¿cuál es? vale este es el de la isla jengibre la isla jengibre no tengo nada así que no la voy a enseñar porque no hay nada y ahí lo tenéis este es el de la montaña aquí están el tema de mis cerdo y mis vacas como veis solo tengo dos corrales dos establos quiero decir y nada más tampoco tengo mucho aquí está mi obelisco de la playa y también había pensado en poner el reloj a lo mejor aquí abajo no lo sé según donde quede mejor pues lo puedo poner la verdad porque está el centro de mesa bueno está bien pero tampoco no es una cosa que me convenzca mucho no es que me guste mucho pero vaya no lo sé ya lo iré viendo estas vallas las cambiaré a lo mejor o no porque una vez que tengas el reloj no se te van a romper las vallas y me gusta como quedan las vallas de madera noble para los animales la verdad aquí como veis tengo mi corral los patos salen de aquí a través del lago y se empiezan a ir por toda la granja pero bueno es una cosa un detallito que a mi me gusta y es una curiosidad que mucha gente no sabe que los patos nada y se te pueden salir y pues aprovechando los dos laguitos que había en la granja pues puse alrededor pues los animales vale un poco así de cosilla como veis está todo decorado habéis visto que tengo plantitas por todos lados esto la verdad es que me llevó bastante curro lo tardé bastante en hacerlo y llegamos a la zona de las babas del edificio que no sirve para nada como es el silo este bueno el molino esto es de los de las babas que no creo ni que tenga babas cultivos estos son edificios que no se utilizan para nada pero bueno ahí están vale mi cultivo que sí que tiene las vallas de hierro porque así le da un toque más espectacular más guay los cultivos lo mejor que lo he podido organizar he intentado aprovechar lo mejor las casas junimos sé que las casas junimos no están perfectamente cuadradas lo sé pero es que si no la ponía aquí no llegaba hasta aquí vale si la ponía más para acá estos se quedaban sin recoger y bueno tampoco yo que sé están bien vale están muy bien puestas esta sí que está centrada con esa y ya está vale como veis ahí lo tenéis mi zona de piscifactoría con mis hilos la verdad es que esta zonita ha quedado muy chula con el con el pozo la verdad es que queda chulísima me gusta muchísimo me ha quedado espectacular esta zona esta zona creo que es de mi favorita de toda la de toda la granja la verdad por no decir que es mi favorita casi seguro junto a esta vale bueno os voy a enseñar un poco bueno el invernadero no tiene nada en especial solo eso y algunos árboles y poco más vale la cueva esa no tiene nada de decoración quiero recordar o si la decoré no no la decoré así que no tiene nada espectacular y entonces la zona que más me gusta o es esta o la de la piscifactoría vale son las dos zonas que me han quedado fetén la verdad que me gusta muchísimo todo el color que tiene esto como de bien que está aprovechado aquí el lago bien aquí en medio no sé me gusta muchísimo decirme vosotros si habéis jugado esta en la granja forestal que yo creo que lo he dicho al principio pero bueno por si acaso no lo he dicho decirme si la habéis jugado si habéis decorado alguna granja así forestal y la verdad es que queda espectacular y me ha quedado muy bien yo vaya me encanta como me ha quedado es la que mejor he decorado creo que por fuera junto a mi granja del 100% son las dos espectaculares así que me han quedado fetén fetén y ya está no es la mejor granja para tener cultivos enormes porque como veis no son cultivos muy grandes pero oye que son bastantes cultivos más el invernadero y cuando tienes la isla jengibre pues bueno ahí ya puedes cultivar todo lo que tú quieras sin ningún tipo de problema ¿sabéis? entonces yo creo que está bastante bien organizada me ha gustado muchísimo y eso solo me falta el reloj de oro podría haberme esperado a conseguir reloj de oro pero voy a tardar bastante porque esta granja como veis no es la que más juego entonces irá o aquí o allí abajo cuando tenga el reloj de oro en Discord también pondré la imagen ya actualizada con el reloj de oro y ya tendremos todos los edificios del juego ya no hay ningún ningún edificio más que pueda conseguir así que la granja ya no tendrá mucho más cambios ¿vale? así que espero que os haya gustado decirme vosotros en los comentarios si os ha molado el diseño de la granjita la verdad es que me mola muchísimo y eso me falta que esta cabaña esté mejorada para que se vean todas iguales veis que el diseño es un poco diferente porque esta cabaña es pequeña y esta es grande pero bueno que lo mejoraré y ya está no hay tampoco ningún problema y la verdad que me ha quedado espectacular esta zonita ahí con el árbol de navidad la verdad es que está muy 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 chula y lo dicho espero que os haya gustado dejadme vosotros en los comentarios si la habéis jugado si tenéis diseño y eso pues ya sabéis abajo en la descripción está discord y está twitter para que me podáis mandar vuestras imágenes y podemos reaccionar todos juntos o comentarlas por discord etcétera etcétera ¿vale? así que lo dicho muchas muchas gracias dejad vuestro like suscribiros dadle a la campanita para las notificaciones y nada más que nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao